La diversidad es una característica inherente a todo lo relacionado con Colombia. La apreciamos en el paisaje y en los climas, en la fauna y la flora, en las culturas y las diversas lenguas, en la diversidad de costumbres y formas de ser, hablar y sentir. Sin duda, esta es nuestra mayor riqueza. En cada una de las regiones del país encontramos gentes emprendedoras, alegres, creativas, amables y dispuestas a dar lo mejor de sí. Enfrentan los retos y desafíos de cada día con decisión, con una infinita creatividad que identifica al colombiano en cualquier lugar donde se encuentre. Divulgar las formas de ser de nuestras gentes es nuestro propósito. Queremos dar a conocer cómo piensan, actúan, trabajan para superar dificultades y cómo viven disfrutando su existencia los hombres, las mujeres y las comunidades que habitan nuestros hermosos paisajes, telón de fondo sobre el cual estos actores, con sus manos, construyen nuestra identidad. En el departamento del Huila, ubicado en la región centro-sur del país, la producción de panela a partir de la caña de azúcar en trapiches familiares, es una de las actividades en las cuales se ocupan los campesinos y sus familias. Por todo lo que esta labor representa para el bienestar y la cultura de muchos de nuestros campesinos, y también por ser una labor amenazada por los cambios sociales, tecnológicos y por las nuevas exigencias del mercado, hemos considerado importante darla a conocer en este primer video. Nosotros empezamos la jornada todos los días, los fines de semana más que todo, a las 5 de la mañana paramos a moler con mi hermana, coger el caballo, ponerle la zorra, ir al río, allá al pie del río, porque hay dos sectores de caña, una que en una parte queda melcochuda, en otra parte queda fina, entonces hay que ir a buscar cuál es la mejor caña para uno poder sacar el producto, que es la panela. ¡Apí favornels! ¡Cáles Askus Madras de 10 000 ¡Cáles Dic ins 아마 Alcaldea hasta 2011! ¡Cáles Dic musulmanes entre todos con sensible 살�ENS de 609 ¡Cáles Y mucho тяжenas más oratos! ¡Cáles Dic cobros de 2 000 ¡Cáles Dic喜b理 la todas las plantas! Aquí participa mi hermana, el abuelo, que es el que nos colabora haciendo bagazos, y todo así, sucesivamente. Ahí vamos y ahí empezamos a moler y ahí vamos. Por lo menos ahorita, mire allá por lo menos, que sencillé el caballo, ahorita nos ponemos a moler la otra pailadita, y así, ahí vamos poco a poco. Ahora seguimos el proceso de la molienda, a moler porque ya tenemos la pailada parada, necesitamos continuar con el proceso que es molerla, para después ya empezar a sacar a los moldes, a llevar la panela al punto que se echan las pailas, y ahí se hace el proceso de panela. Aquí los niños también participan, ellos nos colaboran en traer agua, uno les enseña que tienen que hacer en la molienda, y ellos no tienen que estar acá en eso, porque es un riesgo muy peligroso, es una cosa muy peligrosa para allá y se quemen, entonces uno de los muchachos les enseña desde pequeños que hay que hacer, ellos les toca, a uno les pide un favor, y ellos vienen, se lo hacen y todo así, y los otros por lo menos estudian aquí en la vereda, hay escuela, y los otros, los más grandecitos, pues están ya en el colegio, que es en Pailcol. No, 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 eh. No y gracias al canal. 3 Tarp, 9TW, 0TW, 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 un poco de agua este es el glanciado mira que eso es pura panela y se va a batir esto es la zaranda para que no quede la abeja la abeja la abeja ¡Suscríbete! 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 La panela se envolvía en calceta de plátano, como ustedes pueden ver, ahora se envuelve en maleta plástica y se saca a la orilla de la carretera a donde se comercializa. La permanencia de esta manera de producir se encuentra extendida por todo el territorio colombiano. Subsiste gracias al legado de saberes que pasa de padres a hijos. Actualmente, la producción de panela en pequeños trapiches familiares se encuentra amañazada y en vías de extinción por cambios en la cultura de las familias campesinas. Los jóvenes abandonan sus comunidades y se van a las ciudades, y así se pierde el conocimiento y se agota la fuerza de trabajo. Por otro lado, el mercado impone nuevas normas legales a la producción para garantizar la salubridad de los productos. Pero éstas demandan inversiones costosas a los campesinos, quienes quedan abocados a tener que cerrar sus trapiches. Esperamos que les haya gustado nuestro primer trabajo y los invitamos a que sigan nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Danos me gusta y suscríbete para ayudarnos.